Así celebraron los sanroqueños a su santo patrono. En este barrio de Tuxtla Gutiérrez, los habitantes esperaban con ansias en la víspera del 16 de agosto, día en el que se conmemora a San Roque. Doña Martita Castillejos, como desde hace 32 años, aguardaba en el templo con su familia y demás creyentes. Los mariachis entonaron melodías y se realizó la coronación. Rosas, rojas y girasoles brindaron la frente del santo patrono. Así empezaron los festejos. Venimos a coronar a San Roquito cada año. Ya es costumbre de la familia. Ya todos estamos de acuerdo. Ya siempre aquí nos conocen, ya nos toman en cuenta. Venimos a coronar porque mañana salen de paseo, el paseo que se hace. En las primeras horas del 16 de agosto, los parachicos empezaron a reunirse en conjunto con los sanroqueños para acompañar el anda con la santa imagen e iniciar con el tradicional recorrido por las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez. Las familias del barrio de San Roque se dieron cita desde muy temprano para acompañar a la imagen en su anda decorada con flores. El recorrido de este año pasó por el andador San Roque, donde se encuentra un altar dedicado al santo patrono. Entre parachicos, zonas tradicionales y demás devotos del barrio recorrieron las calles del centro de la ciudad. También se realizó una pequeña parada en el domicilio de la familia Salazar, quienes desde hace algunos años reciben a la imagen de San Roque y sus peregrinos, quienes descansan después de un largo recorrido y disfrutan de una banda tradicional de viento. Yo he solicitado y gracias a Dios San Roque me visita todos los años. Me llena mi corazón saber que soy de San Roque, nativa de San Roque. San Roque para mí es nuestro patrono en primer lugar y en segundo lugar es el que desde chiquita, yo desde chiquita yo nací en este barrio de San Roque y entonces desde chiquita venimos aquí a la iglesia y así es como nos decimos, pues, como le dijera yo, este, devotos de él y de todos los santos, pues, a Bartolomé y todos los santos que se quita aquí. Que vengan a visitarlo porque es un santo muy milagroso para todos, él los va a escuchar. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomini